La noche de este miércoles acogió el primer gran espectáculo de la Gira Nacional de Lucas y el Teatro Manzanillo fue el escenario. El Teatro Manzanillo resultó realmente pequeño para recibir a la población que no quería perderse no solo la actuación de los músicos participantes en esta primera etapa de la Gira Lucas, sino al proyecto en sí y su estética muy bien definida y cargada no solo de buena música y realización audiovisual, sino también de simpatía y humor inteligente. La original de Manzanillo se sumó a Lucas en esta presentación en su tierra natal y el proyecto aprovechó la oportunidad para entregar un premio especial a Pachi Naranjo, en reconocimiento a su aporte a la música cubana en 55 años de trabajo al frente de la original. El recorrido continuó este jueves con su tercera presentación. Lucas llegó hasta San Pablo de Yao en la Sierra Maestra y no es casual que este haya sido el escenario del segundo gran espectáculo de la Gira Nacional del Popular Programa de Televisión. San Pablo de Yao es el lugar donde reside Televisión Serrana y antes del concierto el programa llegó hasta la sede de la Casa Productora, mientras el público ansioso esperaba el final del montaje y el inicio de la presentación. Bueno, para mí es una gran idea, es una gran emocionante porque nunca habíamos tenido un programa de la televisión aquí tan grande como este y quisiera que esto se vuelva a repetir. Bueno, es una experiencia muy grande porque es la primera vez que se presentan aquí en Yao y gracias por venir aquí. Porque así la población goza también de... lo ve por televisión pero así lo ve más cercano. Que este proyecto llegue hasta aquí, hasta nosotros, para nosotros es un orgullo. Cerca de las 8 y 30 comenzó el espectáculo. El pop, la balada, la trova, la música urbana y la timba fueron algunos de los géneros musicales que el público pudo disfrutar. Lucas aprovechó la presentación para entregar públicamente un premio especial a Televisión Serrana como reconocimiento a sus 26 años de trabajo y a esa labor de visibilizar la vida rural cubana que ha realizado. Más de dos horas duró el espectáculo con el que Lucas, por primera vez, llegó a la Sierra Maestra. Lied Lorain, Noticiero Cultural.